Me voy a tratar de explicar esto, cuando la cascada, o sea, se derrama al Espíritu Santo, hay abismos dentro de nuestro corazón, y el Señor llena un abismo. No me miren así, ven a probar, predicar usted así, ¿cómo está onda? A ver, pruebe, a ver si fácil, no es nada fácil. Entonces, ¿dónde estábamos? En el abismo estábamos, ¿no? Entonces, cuando se derrama, te voy a explicar esto, te lo voy a explicar así, con un testimonio. Estaba yo en una conferencia hace muchísimos años, y estaba ministrando, y el Espíritu Santo me había llenado a mí, como te está llenando a ti. Cuando terminó la conferencia, yo me metí debajo de la tarima, literal, me bajé y me metí debajo de la tarima, a orar, era tan fuerte, era tan, tan, era demasiado. Y de ahí me invitaron a comer, te les voy a decir dónde, cuando Tre Fratelli y el restaurante quedaban en zona 10, y habían unas mesas afuera en la banqueta, en las aceras. Fuimos y comimos, y cuando yo estaba allí, el Espíritu se derramó, yo empecé a llorar y a gemir, la gente entraba al restaurante y decía, es el loco que tiene. Yo estaba con otros apóstoles platicando, y este verso me decía, el abismo que tenías de hambre mía, se llenó, y ahora ese abismo que se llenó, le fue a decir a otro abismo, hey, te toca. Y ese abismo en mí era querer hacer la voluntad de Dios siempre. Yo lloraba y le decía al Señor, yo quisiera ser un autómata, un hombre que no tuviera voluntad, totalmente rendido a Ti, Señor. Cuando se llena un abismo, estabas deprimido, estabas triste, y viene el Espíritu Santo y su cascada llega, y te llena, y te quita la depresión, te quita la angustia, la tristeza, y te llena de gozo. Ese abismo que estaba vacío se llena, y le dice al abismo de la santidad, hey, abismo, busca a Dios porque te va a llenar a Ti, y se llena un abismo, y llama otro abismo, y llama otro abismo, y llama otro abismo porque somos transformados de gloria en gloria. Mis amigos, podemos ser los mejores conferencistas del mundo, tener la mejor metodología para expresarnos las mejores pantallas, pero te voy a decir algo, eso no llena a la gente. La conecta, la conecta a la manguera, mas no la pone a beber. Es como darle la botella de vino sellada que no se puede destapar, pero cuando se derrama el Espíritu Santo, es como que ese vino llena los odres, nos satura, nos embriaga, nos enamora de Dios, nos trae a rendirnos a sus pies, a reconciliarnos con Él, a reenfocar el ministerio, porque uno mismo empieza a llamar a otro.